Buenas noches Es un placer saludarnos Y tener hoy nuestra sala móvil Es el lugar de una mujer Emprendedora Luchadora Y que hoy está feliz En este lugar Cumplir tus sueños Hola mi Cris Buenas noches Y bienvenidos a la sala de Laura Acuña Que hoy es la sala de nuestra queridísima Sara Uribe ¿Cuál fue tan prevido? Mejor dicho yo nunca lo había visto Don Feliz alambrando un surfuado Para mi entrevista O sea No te dejes sudar y pasar Laurita aquí Muchísimas gracias por esta invitación Y pues me enorgullece mucho Que ustedes hayan hecho todo lo posible Para venir a visitarnos aquí en Sara Uribe Porque hace mucho tiempo Yo estaba como que buscando La manera de como invitar a los medios Y a la gente que viniera a mi spa Y eso había sido una rogadera Pues no te dejes nada de imaginar Pero como que haya nacido De corazón de ustedes Se los tengo que agradecer de verdad Sarita No solo la rogadera No solo la rogadera no fue parte de ella Sino fue No es Este pecho Y de que Espera Hasta que ya nos vimos Va a tocar hacerlo Porque si no No me las voy a quitar de encima Sarita Queríamos además Mostrarle a la gente Que tienes un lugar tuyo Que me encanta Le quiero decir Que en esta ocasión Tenga tú no Porque eso es lo que lo hace especial Este es un sueño Como decía Cris Y vamos a hablar de esa historia un poquito Porque ya sabíamos Que tú tenías antes Unos locales de belleza La belleza ha sido como tu Tu pasión toda la vida Si, Laurita Mira Yo le he trabajado a muchísimas marcas Le he ayudado a muchísimas personas He tratado de construir sueños Como tercerizados Cierto Y en esta ocasión Yo dije Pues o sea Me cansé de ayudarle a muchas personas Que no valoraron esa oportunidad Ahora lo quiero hacer Pues es que Mi nombre es el que yo me he trabajado Y es lo que han conocido Y todo Porque me va a dar miedo Ponerlos a la U O sea Si eso es lo que yo he trabajado Y esa es mi marca U Entonces Decidí Un día cualquiera Yo le dije a mi manager Oye No, no me voy a caer con las ganas Lo voy a montar Pues es que No, no, no puedo Es un sueño que yo tengo Que chular en mi vida Y yo sé que Después de tantos intentos Este va a funcionar Este va a funcionar Quiero que empecemos por el principio Hablando precisamente de este lugar Que además ahí van a estar Ustedes viendo imágenes De este lugar tan divino Que tiene además Una magia especial Porque uno entra aquí Es acogedor Es lindo Creo que tiene más Que los anteriores Por alguna razón Sentí como una energía De que cada letal en este lugar Es tuyo de verdad ¿Qué pasó con la casa mágica de Saraú? ¿Eso fue ese mejor dicho Super sumado? ¿Tenías en Bogotá, en Medellín? ¿En el Cantamero, en Barranquilla? ¿En todas partes? Mira O sea, un día cualquiera Yo tenía este sueño Desde hace muchos años Pero yo estaba soñando Era en que quería Hacer un lugar Donde la gente viniera A sentirse bien O sea, porque una peluquería Es para uno Embellecer muchas cosas De uno mismo, ¿cierto? Y buscar como ese lugar Donde me hagan sentir muy bien Entonces yo siempre he tratado Como que Que bueno Pues cuando yo estaba empezando Yo no tenía para ir A hacerme un color Yo no tenía para ir A una peluquería fina Pero dentro de todo Encontré personas maravillosas Que siempre eran Yo te arreglo el pelo Yo te arreglo no sé qué Y yo decía Guau, qué maravillas Entonces ese sueño Fue como creciendo Y volviéndose más fuerte Y yo dije Algún día tengo que montar Una casa de muñedos O sea, yo no la tuve Pero yo algún día La voy a montar Conocí una persona Me acerqué a esa persona Le conté mis sueños O ella me dijo No, de una Yo soy Mejor dicho La tesa En la tesa En finanzas No, no, no Yo le dije Ah, bueno Pues me encanta Vamos a poner mi timita Entonces Este es mi sueño Yo presento a toda la gente Porque claro Desde muy peladita Acá en Medellín Yo le he ayudado A muchas amigas Que han tenido Sus emprendimientos Y las marcas de ellas Crecieron demasiado Porque pues A la parte De que yo iba creciendo Como imagen Ellos iban a hacer Establecimientos Y ellos iban creciendo Y ya ahora son súper famosas Y súper tocacaban Entonces yo le presenté A todas esas amigas Y las me las llevé Para ese spa Y esta pelada Como que yo no sé Se enredó No supo manejar No supo administrar La plata Yo me fui para China Empecé como a formar Mi hogar Pues me concentré Más que todo En mi hijo Y dejaste eso En buenas mandos Claro Porque pues supuestamente Sí Ella empezó a vender franquicias Le presenté un socio Que también Era inversionista Y pues como Pasan en muchas partes Ellos lo que hacen Es abruzar Y pues le falló Su lealtad Empezó a falsificar Mis firmas Empezó a hacer préstamos A nombre mío No No le pagaba a los proveedores Por su inexperiencia Hacía cosas que no debía hacer Y no me lo decía a mí Me falsificaban los informes Que nunca teníamos dinero Que no sé qué Y ya cuando yo me enfrento A una realidad Estábamos debiendo Absolutamente todo Y adivinen Cuál era el nombre Que figuraba Era tu film Y después me dijo Oye Si quieres la casa mágica De Sarau Pues me tienes que pagar Y yo le dije Quédate con tu nombre A mí me interesa Ok Y ya Ahora estamos En un proceso legal Pero pues yo seguí Con mis sueños Impulsando mis sueños Y muchas cosas La casa de Sarau Ella es la casa mágica De Sarau Sí Pues las dos Yo no sé Para qué decir O a las de decir Para que un día Tú en qué momento Te das cuenta de eso De todo lo que está pasando Cómo desenmascaras a esta persona Y cómo te diste cuenta De esa realidad Le presento a un inversionista A un amigo mío Que es ingeniero petrolero Que lo amo Y lo hablo con todo mi corazón Y un día me dijo Oye yo confío mucho En tu nombre Y me encantaría invertir Y montar una espada Y yo dije Súper Te voy a presentar a Catalina Porque pues Catalina Es la persona Que se encarga de eso Él le paga a Catalina Como 100 millones de pesos Por una franquicia Bueno Después se hacen muy amigos Muy amigos Y eran para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Catalina se casa en Cartagena Catalina hace fiestas Catalina hace No sé cuántas Que el carro Que empieza una maestría Que no sé qué Y yo decía Bueno Pues Pero ¿y de dónde sacan? Aparte era como Que la esposa De un primo mío Y yo decía Pero mi primo No creo que le dé para todo esto No sé ¿No te cuadraban Las finanzas? Ella porque anda con un carro Y una herrera Y una pandora Y ella iba a todos Y ella va a no sé ¿Qué más marcas? Y yo decía Pero ¿y entonces? Pues Bueno Qué bacano Cuando Mi amigo me dice Oye Mona Es que Esto está muy raro O sea Yo rediviso Los balances Pero a mí no me está cuadrando la plata A mí no me está cuadrando la plata Cuando yo llego de Brasil Que yo estaba recién divorciada Y todo Yo dije Bueno Quédate en Bogotá tú con eso Pero yo tengo que hacer algo Yo estoy muy activa Entonces A mí Ese amigo Me prestó un apartamento En Envigado Era un cuarto piso Yo me voy allá unos días Con mi hijo Y abajo estaban alquilando un local Entonces yo dije Yo me quiero quedar con ese local Voy a montar todo Muárdenme todo lo viejo De las otras sedes Que yo empiezo Acá con un local En Medellín Pero yo tengo que tener Mi peluquería en Medellín O sea Yo tengo que trabajar Cuando yo empiezo a montar eso A mí ese local Me empieza a dar Dos millones mensuales Un local viejo De barrio Feito La gente Y yo decía ¿Cómo no van a haber Unas mansiones En las que estamos? Claro Y este local Me está dando Mi amigo Me dice Bueno No me están dando Bueno Pero entonces Vete Tengo que encontrar una cosa Y yo Contrame Es que esta pelada Me pidió una plata apresada Ah ¿Cómo así? Aparte de todo O sea Como amistad Simona Yo nunca te había contado Pero es que a mí Ella no me lo pagaba Hasta hace rato Y yo como así Ay mi hija El peso es de rodillas Y así Señor por favor Señor por favor Entonces venía Se quedaba en mi casa Y yo vení Contame la verdad Vení Contame la verdad Estamos quebradas ¿Cierto? Estamos quebradas Cuando ella me dijo Sí Y yo dije Perfecto Y yo ya lo sabí Ella misma me lo confesó Ya yo me enteré Ya absolutamente Después de todo Porque claro Yo leía Pero así ¿Cómo me estás diciendo Que me robaste Que no te quiere leer? Bueno listo Quebramos Yo tuve mis errores Yo no estaba presente Pero ¿Qué pasó con toda la plata? ¿Qué pasó con toda la inversión? ¿Cómo está esto? Se desapareció el mapa Y ya me empiezan a llegar Pajares Y demandas de las empleadas Que por una cosa Que por la otra Claro ¿A quién van a demandar? A Sara Uribe ¿Cierto? Empieza la pandemia Arriendos No, no, no Eso fue una cosa absurda O sea Yo empecé a trabajar Para no darle mal a la gente Carmen Vágana En el banco En la casa de mi mamá Me decía Que todo esto Esta mujer no aparece Y ella se declara En quiebra Se declara en quiebra Y yo le dije ¿Sabes qué? Quédese con ese local Cambie el nombre Quédese con ese local No importa Yo voy a mandar un camión Yo recujo muebles De Cartagena Yo recujo absolutamente todo Que yo de esta me pago No se preocupe Ahí pues quedé mal Con mi otro socio Porque él había confiado En mi nombre Si me entiendes Pero pues Yo estoy tratando De solucionar Y yo dije Yo voy a montar este local Y algún de ella Lo va a pagar a él Porque O sea Él confió en mi marca Y en mi imagen Y una amistad No se puede perder por plata Pero con esta persona Así fue cuando Yo me di cuenta Que andé a perder Absolutamente yo Después de tanto De tanto Pues porque Después de la pandemia Se fue hace ya Ratico ¿Ha aparecido otra vez? No Yo nunca me volví a saber No Ella me erogió Ah Sí Yo le quedé viendo Sara Esas deudas Esas deudas Esos pagar Es un montón De compromisos Ya Ya esto es para ti Sí Esto es para mí Esto es mío Esto es para Todo lo que Trabajé Y para mi hermano Mi hermano Y yo lo juntamos Él es mi socio Y él Está poniendo su trabajo Y viene todos los días Y trabajamos Y gracias a Dios Pues Nos va Nos va muy bien Porque estamos Con siete familias Que están trabajando Y están Llevando su comida A la casa Y entonces Lo estamos haciendo bien Yo creo que Hay que ir Y van Yo comencé Esta entrevista Diciendo Que tú eres una mujer Valiente Luchadora Y yo te conozco Desde hace muchos años Chiquitica Y siempre has sido Una trabajadora Incansable O sea Yo a esta niña La veo trabajar Desde que era Una peladita En la universidad En fin Antes de la universidad ¿Tú sientes Que esa lucha Ha sido una lucha constante Una constante De tu vida? Ay sí Pero yo no quiero Ser más guerrera de Dios No ¡Soltame! ¡Soltame! ¡Cambiame! Bueno Porque le salió Del alma Ay no Ya no más Guerra Porque yo la llamo O sea Yo creo que Puedes llegar La hora De no hacer Una bendecida ¿No? Cuando pues Aparte Eso no me mandan Para Duas Y en Yance No me mandan Para su baile Pero Pero pues bueno Las que sigan tocando Hay que vivirla La vida es eso Y mientras estemos vivos Hay que vivirla Mira yo creo que En medio de todos Estos aprendizajes Muy duros Y a veces Hasta difíciles De creer Y de entender Y de todo Tú tienes una bendición Y motor muy grande Que es Jacobo Jacobo Que es tu hijo Que tiene cuánto ahorita Cuatro Imagínate Cuatro años Que tiene cuatro años Yo creo que Él es ese motor Que te hace Sacar la cabeza No importa cuántas veces No, no, no Es que olvidate O sea Yo a veces digo Ay que pereza levantarme Señor Pero Pero para qué O coger ese celular Y que usted empiece a ver Cosas O sea Enfrentarse a una realidad De hecho yo estaba Muy feliz en la isla O sea Aunque ustedes no lo creen Yo estaba súper feliz Yo dije Que es esa maravilla Que paisaje tan hermoso Que hambre Pero que paisaje tan digno Que no quiero volver a la realidad Por ahora Mi hijo está súper bien Cuando yo lo veo a él Yo digo No es que tengo que hacerlo Es que la única persona Que él tiene Para Para sobrevivir Es que él no me pidió Que lo trajera al mundo O sea Él no me pidió Entonces yo tengo En este momento Que estar a su lado Claro Y solamente yo creo Que por eso He podido avanzar En cada paso Pero ese niño O sea Su nombre lo dice Él es sostenido por Dios Y desde que nació Jacob Pues ese niño Fue buscado Con mucho amor Entonces Él es unión Él es amor Él es alegría Él es fortaleza Él pone todas las familias Sí, bueno O sea Vos ves a Jacob En una fiesta Y está toda la familia Completa Del papá De la mamá O sea Todos los primos Todo gira En torno a Jacob Entonces siempre es como Que listo Estoy haciendo algo bueno O sea Vengo bien señor No Has hecho Sara Has hecho muchas cosas bien Y te voy a decir una cosa Te conocemos hace muchísimos años En televisión Has hecho todo Has hecho radio Has hecho televisión Pasaste por un reality Esos realities Que para mí son unos valientes Los que dicen que sí De lo que sea Así sea para ir a cocinar No importa Pero eso es muy difícil O sea Convivir con otra gente Es muy difícil Bajo presión Es más difícil Y me sorprende Que digas ahorita Que por ejemplo Todavía te No sé Te tocan de alguna manera Mensajes O cosas que encuentras Todavía te afectan Lo que la gente diga Opine Publique O lo que sea No Ya no Ya no Ya no me importa Ya no me importa Me encanta caminar Con la frente en alto Si te gusta bien Si no también O sea Y les voy a confesar Algo Cris Hay algo súper bonito Que cuando yo estaba En televisión Y yo llegué Al canal RCN Yo era Pues siempre soy una persona Muy humilde Pero pues yo Estaba en unas condiciones Muy humildes Yo creo que los primeros zapatos Que yo tuve de marca Tú me los viste Me los regaló Uno de mis novios Y tú me dijiste Wow tú con esos zapatos Claro mi prima Mi tía me regalaba Los zapaticos Para ir a presentar Y todo Y cuando yo llego A RCN Y veo a muchas presentadoras Que yo admiraba Y que yo amaba Y que yo quería ser Como ellas Me encuentro con una realidad Que no era Y la única Que me saludaba Cuando le daba la gana Porque eso es lo que más Me encanta Y admiro de Laura Cuña Y siempre lo digo O sea Fue ella O sea Como que Bien ¿Qué más? Ahora bien Pero lo hacía De corazón Y cuando no lo quería ser Pero no era una mujer hipócrita No era una mujer Que Que Pues Que alababa Y te sobaba No Es como tenerla ahora Frente a frente Es como que Que bacán O sea Ya me puedo sentar Y mirar a la gente A la cara Y decirles Que yo también Me la he trabajado Ahora no son más que yo O no me siento menos Que nadie Entonces ya sus comentarios Nada Porque Admi Pudieron haber dicho Absolutamente todo Pero nunca Que yo fui una mal trabajadora Una mal empleada O sea Fui siempre súper profesional Cuando yo iba Entonces Y pues me tuviste directora En muchos En muchos programas Entonces para mí Eso es como que un logro Y algo muy bonito Y si alguien se para Enfrente a decirme algo Que no le gusta Es su percepción Y se la respeto Pero pues a mí Ya no me cae Ya no te toca Sara O sea la pregunta Que te quería hacer Y era ¿Cuál ha sido De toda esa lucha De verdad El momento más grato Para ti? Porque en tantos años Dándole ¿Qué ha sido Lo más lindo Que has hecho En todo ese tiempo? Fui que dicho Si me lo preguntas En este momento Yo no te lo sabría contestar Porque Hay temas muy frustrantes En mi vida Que serían como Que ese pico Y que yo te dijera En este momento Oye No los he alcanzado Y que se me han salido De las manos Y para mí Han sido muy frustrantes Si tú me hablas En el campo laboral Lo que yo Me propongo A eso A eso llego Yo le digo Pero entonces ¿Para dónde me vas a llevar ya? Pero es en serio Bueno Está bien Pero eso como que Pasas pasajeros Eso ya para mí No se volvió Como que una Como les dijera yo Como una meta Quiero presentar un programa Quiero ser modelo De tal campaña Quiero generar tantos ingresos Me voy a comprar El super bolso Voy a ir a un paseo Ya no Mientras que otros temas Familiares En otros ámbitos Por ejemplo La salud de mi mamá Que la salud Del papá de Jacob Por ejemplo En algún momento Me afectó mucho Y como esas cosas Se volvieron muy frustrantes Porque yo me creía La salvadora del mundo Y yo no lo logré Entonces para mí Eso fue como que Ay, hijo de pucha Hubiera sido Mi felicidad Y la satisfacción Más grande Pero pues ya aprendí A vivir Que no era esa salvadora Entonces no conseguí Esa satisfacción Pero por ahora Voy como en esa búsqueda Constante de felicidad Pero sabes que yo siento Que uno se da muy duro En la vida Y como hablábamos ahora En esta entrevista Mucha gente Ve en uno Lo que uno no ve Y yo creo que tú Sí Has hecho cosas importantes Como por ejemplo Luchar por tu familia Y tú has sido Cabeza Y eso Me parece que es Muy importante O sea No sé si tú No lo ves así Pero Pues has sido Cabeza Sí Has hecho Pasacatos A todos adelante No sé A todos No sé No sé No yo no sé Yo creo que Dios No yo no sé Yo tampoco sé Mire Yo creo que Si hay algo Que ha caracterizado A esta mujer Es que Ha sido Ha sido siempre honesta Ha sido transparente Y hablábamos En algún momento De que ser transparente Y ser honesto A veces en este oficio Es muy difícil Porque Porque todos somos Muy distintos Ajá Entonces cuando ella dice Ella me saludaba Cuando le daba la gana Es que De verdad yo iba A lo que iba Me conoce Hace 20 años Cristina Hija A mí también me pasaba Hace 20 años Y ella pasó Yo Yo siempre se lo dije A mi manager De la única Que yo me llevo En el corazón Y que yo sabía Que me lo hacía bien Y me saludaba de corazón Era Laura Cuña Pero mira Ella no lo hace de mal No es de mal Ella está en realidad En mis vainas Y el otro día Bueno Va a venir acá Cristina ¿Dónde estás? Yo Enfrente tuyo ¿A qué soy? No Tenía dos problemas Pero ese no era el cuento El cuento no era yo Tengo dos problemas Pero ya que le tocaron Voy a explicar Yo no veo nada Yo no veo nada Yo no veo de aquí A donde está Cristina Yo sospecho que ella está ahí Pero yo no la veo Entonces no reconozco La gente primero Y segundo Para mí Ese lugar Que era sagrado Porque era un sitio Donde me permitían A mí hacer lo que a mí me gustaba Era el sitio de trabajo Pero yo nunca me senté A chismosear con nadie Nunca hubo vínculos Más allá De lo laboral En ese espacio Nunca fui a rumbas Nunca fui a lanzamientos Nunca fui a fiestas Ellas que están en el medio Hace mil años Lo pueden decir Y ustedes Que nunca me han visto en eso Porque no es mi espacio No es mi espacio Mi espacio es estar con mi familia Con mis hermanos Con mis papás Que soy así Más o menos No me he podido desnaguar De mi mamá Entonces yo Eso es lo que yo disfruto Y eso es lo que yo hago Y el cuento era Que cuando uno es Honesto y transparente Como tú has sido Desde el primer día Que saliste en televisión No es fácil No es fácil Porque la gente Se hace una opinión Entonces hay gente La que le gusta La que no le gusta La que sí La que no Yo me acuerdo De cuando estabas en China Que yo no También decidí Hace mucho tiempo Cortar esa importancia De los mensajes Y lo que éste decía Y lo que ésta decía Y lo que ésta decía Del que fuera Incluyéndome Pero vi algunos mensajes Cuando estabas allá Que yo te escribí Por interno En Instagram Sí Un mensaje Sí Diciéndote más o menos Eso Lo que te dije En ese momento Hoy en día Después de que ya Pasaron los años ¿Te diste cuenta Que si era así? Sí Yo le escribí Allá por Instagram Le dije No le dije nada Le dije Sara Qué pena Qué pena escribir Usted Si me sabe Porque nunca Nunca almorzamos juntas Tú sabes que yo nunca He tenido esa relación Con nadie Pero sí quise decirle Algo que a mí Me dijeron en mi momento Y es Todo en esta vida Pasa Todo pasa Todo Lo bueno Lo malo Lo difícil Lo frustrante Lo triste Todo pasa Y todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Si me dijeran En este momento Te hubieras arrepentido O quisieras devolver el tiempo Para no haber hecho algo De pronto te digo Sí Claro En este momento A mis 32 años Y en esta entrevista Hoy Hoy Sí Sí Ojalá yo hubiera tenido Otras bases Otro Otro Acompañamiento De las personas Más cercanas Hubiera escuchado Más a Dios Hubiera O sea Hubiera tenido La experiencia Que tiene Sara A los 32 años Y no la niña de 20 En un mundo Tan efímero Tan O sea Tan enamoradiza Tan Tan llena de colores En su Un fondo de papel Y Y hubiera dicho No Porque Porque no va a ser Bonito Va a ser muy traumático Y el amor No tiene que ser traumático El amor No tiene que vivirse De esa manera Entonces yo hubiera dicho No Pero pues Tenía que pasar Tenía que pasar Pasó Me forjó Me formó Me dio carácter Me dio El momento Y me Me inspiró muchísimo Para Para ser la mujer fuerte Que soy ahora Pero no fuerte Porque soy cargar cosas O Hago pruebas O consigo dinero Para mantener mi familia fuerte Porque soy capaz de decir No 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 me gusta No quiero Disculpame Puedo sonar muy Cruciera Pero no quiero O sea No No va a pasar En este momento No me toques No me beses No vas a ir contigo No me vuelvas a llamar No va a pasar Sara Siempre ha sido fuerte Pero Pero digamos que Esa determinación De ahorita ¿Tú crees que también Te la ha dado un poquito El ser mamá O sea El ser mamá Te cambió Sí Claro Sí Claro Yo creo que Jaco tenía que llegar a mi vida Para transformarme O si no O sea Él tenía que llegar a mi vida O sea Él me eligió Y Y mirarlo a él Con sus ojos Y con su corazón tan puro Y con su corazón tan noble Es un niño Con un temperamento muy fuerte Es muy fuerte Sí Sí Tiene un carácter muy fuerte Porque es como Su papá Entonces analiza todo Primero es como Me cae bien Y le hablo Pero es noble Tiene la alegría mía Une la familia Entonces cuando lo miro a los ojos Y veo ese corazón Digo Bueno Está valiendo la pena Bien Un ser humano bonito Para la sociedad Por lo menos En 10, 20 años Sí Es verdad Estás dejando Una persona bonita Es decir Que no vaya a cometer Como estos errores Sino que Que deje un Un legado bonito Ay Te he vivido Te he vivido eso Sabían que tiendas Jumbo Tiene marca propia Se llama Cuisine And Co Tiene frutos secos Huevos Lácteos Y todo lo necesario En nuestra despensa Como arroz Lentejas Duraznos Fríjoles Atún Granola Avena Semillas de ajonjolí Chía Y aceitunas También hay una línea De carnes rojas Pollo Frutas Y verduras seleccionadas Y si acaso tienes un antojo De algo dulce Tienen bocadillos Y una deliciosa Crema de avellanas Y recuerda Jumbo Donde la cualidad No cuesta más Pues gracias Desde las redes sociales Yo te he visto Emprender con un numeral Tú tienes un numeral Cuéntanos De ese numeral ¿Cuál es? Y por qué Con ese numeral Has decidido hablar Del amor propio Bueno Esto Esto viene de Música ¿Qué tenemos ahí? Esto viene de una idea Porque En pandemia Cuando yo estaba de rodillas Y pasé por situaciones Muy duras en mi vida Y cuando mi salud Estaba muy afectada Solo de rodillas Yo me ponía A las tres de la mañana A rezar el rosario Y escuchaba Un programa Yo me fui Por lo católico Por lo cristiano Por lo que me salvara O sea Yo necesitaba Que me salvara La vida Dios Entonces yo lo buscaba Así sea Hasta lo más incógnito De mi vida Sin tener una religión Pues como que Definida Definida Yo solamente quería Yo solamente quería Que Dios Me hablara Y cuando Escuché un programa Que se llamaba Solas con Dios Y a solas con Dios De rodillas Y una velita Y un rosario Yo decía Por favor Señor Yo tengo que hablarte Yo No puedo más con esto Sálvame Sácame de donde esté Ponerme a brillar O sea Yo necesito hacer el bien Sana mi corazón Llevame de esas personas Que les he hecho daño Yo también me tengo Que perdonar Ayúdame a salvar A otras personas No encuentro Una misión en mi vida Yo no la encuentro O sea ¿Qué más voy a hacer? ¿Para qué me quieres Volver a uno en medio? O sea No quiero presentar chismes Yo no quiero Nada que le haga daño A la gente No quiero No quiero nada Y ese Se convirtió En unas olas con Sara O sea Yo hablaba con Dios Y Dios me respondía Yo hablaba con Él Te respondía Esa era la siguiente pregunta Sí Bueno Bueno Mira Fueron cosas muy muy fuertes Que pasaban Por ejemplo En esa ventana Donde yo me siento siempre Y un día cualquiera Llegó un gallinazo Negro Grande Yo vivo en un dieciseteado piso Y llegó un gallinazo Y yo le decía Tú estás viendo eso Y el gallinazo me miraba Y me miraba de frente Y yo le decía Yo no me voy a ir contigo Es que yo no te pertenezco Yo no le pertenecía al diablo Es que Satanás siempre va a llegar A robarte A llevarte Por los malos caminos Y yo le decía Si yo soy tuya Vos me vas a llevar a brillar Y vos me vas a volver A poner donde vos querás Pero yo Voy a aprender a decirle al diablo Que yo no soy de Él Y te tenés que ir de mi casa Porque yo no te pertenezco Te tenés que ir de mi casa Y así En el nombre de Dios Ese gallinazo Nunca más volvió Pero ustedes saben Qué significa un gallinazo Cierto Y nunca más Un gallinazo es muerte Un gallinazo es soledad Un gallinazo es cochinado O sea Es eso Es todo lo malo Y en esa misma ventana A las 3 de la mañana Estaba una luna Estaba una estrella Estaba O estaba Dios hablándome Diciéndome Puedes 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 De rodillas Puedes Vamos a sacarte adelante Vas a conseguir trabajo Vas a volver a la televisión Vas a volver a amar Vas a volver a quererte Le vas a hablar a muchas mujeres Y se convirtió en un espacio Que se llama Solas con Sara Yo le decía a Laura Laura Yo le decía a mi manager Tenemos que crear algo Yo le tengo que decir A la gente qué pasa Entonces yo empiezo A anotar temas Le digo Laura Algún día tengo que hablar De esos temas Me los guardaba Los guardaba Los guardaba Un día cualquiera Se los pasé Y Laura me decía Listo vamos a hacer Laura se llama la manager Laura Beatriz Entonces ella me decía Bueno vamos Yo te enfoco Vamos a hacerlo Y un día cualquiera Empezamos a hablarle A las personas Y yo no sabía La magnitud de las mujeres Que me estaban viendo Y escuchando Y se pasaban los mensajes Por ejemplo Yo iba en el tesoro Estaba en un centro comercial Yo iba caminando Y una señora me dice ¿La puedo abrazar? Y yo Sí claro ¿Y por qué? Entonces la diana Entonces como que La hija la regaña No mamá Y yo No pues déjela Que me abrace Venga para acá Qué rico O sea Eso como que le llega Y yo dije Ay no Eso me parece muy bacano Pero igual yo estoy Diciendo muy ingenuinamente Este contenido Porque son cosas Que me han pasado a mí Y que desde lo que De mi experiencia Yo les estoy hablando Ahora No quiere decir Que yo no lo vaya a repetir Porque hay muchos mensajes Que me dicen No es pues que se quiere tanto Yo no pues sí Pero ojalá Usted se quiera más que yo Bueno Pues ojalá Porque es que hasta acá No me da tanto el amor Ojalá 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 Laura Aquí es cuando hay carne Hay fiesta Ah no Ah no Pero bueno Un momento O sea En mi casa Nunca hay fiesta La verdad Le voy a contar algo Muy trágicamente Que yo sé que le puede pasar A más de una mujer Cuando yo estaba tan enferma Tan depresiva Cierto Yo estaba tomando medicamentos Para la ansiedad Y todo No sé por qué Pues no sé por qué Estábamos en un proceso En la familia En ese momento En que todos Es que estábamos mal Entonces nos dieron Un drogado para todos Bueno Yo decía Pero bueno Ah entonces En ese momento de mi vida Esa droga No me daba a comer Y yo no comía Y yo no quería comer No me sabía nada La comida Y por más que yo comiera Eso no me alimentaba Y la pareja que yo tenía En ese momento Me decía A mí tan flaquita O sea no me gusta Y me cogía los huesitos De acá Pues cuando vas a volver A estar como más trocidita Como cuando yo te conocí Con esas piernas Esas nalgas Y yo decía Dios Pero y cómo hago Si yo acabo de parir O sea Y yo trato de comer Y a mí no me dan O sea Yo no sé qué más hacer O sea Cómo hago Apenas podía con mi vida O sea Ni siquiera podía cargar A mi hijo Y yo decía De lo débil De lo débil Que yo estaba Se me caía el pelo O sea Era una cosa Yo parecía una calavera O sea Te lo juro O sea Les voy a mostrar las fotos Para que ustedes las muestren Y Yo decía Cuando eso pasó en mi vida Dije no No Y yo trataba de hacerme un book Y yo trataba de hacer cosas Como para trabajar Un book es una cosa de fotos Para Sí Como las fotos Con las que uno le muestra A las marcas A los clientes Y nada Mija Pasa el tiempo Yo me sano En el nombre del señor Yo me sano Y empiezo a reponerme Y me dan ganas de comer Y yo ¿Por qué me voy a comer a comer? Aprovechar lo que no he hecho Y empecé a comer Y empecé a comer Y la gente me decía Porque usted es más bonita Pero usted es más bonita Pero no sé qué No sé cuánto Y ya se me empezó A darle el gordito acá Y yo Bueno Y entonces Cuando estaba flaca No Ah no Ahora me encanta Como me veo Ahora me encantan Mis nalgas Me encantan Mis piernas Me encanta Que por donde voy La gente me diga No es perfecta Pero se ve linda O sea Estás feliz Y estoy feliz Y el alma es bonito Cuando Cuando eso brilla por dentro Todo Todo resplandece Entonces Yo Cuando esos Me dicen Estás gordita Ay sí Llena de amor Me encanta Ay me encanta Pero la verdad La verdad Es que yo le decía Ahorita a Cris A quien fue A Laura Te dije a ti No me acuerdo Que dijeron algo Ah pues estabas hablando De que estabas muy delgada Y yo dije Nunca se va a ver fea igual Eso es aspirar a mucho Que te digas Alguna vez Eso es aspirar a mucho Eso va a pasar Las vacaciones Están a la vuelta De la esquina Y hoy con la sala De Laura Acuña Vinimos a mostrarles Las ofertas Que vamos a encontrar En el especial De vacaciones con Isi No solo para aquellos Que van a salir De la ciudad Sino para los que Nos vamos a quedar A descansar Esta es una época Para disfrutar Pero también para ahorrar Así que cuando vengan a Isi Lo primero que encontrarán Serán unos muebles De exterior Preciosos Perfectos para esas casas Con jardín Y fincas Para que tomen el sol En familia Y respiren aire fresco Y para esos apartamentos Y espacios más pequeños También tenemos Lo necesario Para decorar Y sacarle provecho De verdad A esos hermosos balcones Por otro lado Este fin de semana Tenemos un descuento especial Del 20% En pisos cerámicos Y vinílicos Son múltiples alternativas En colores Y diseños Además El equipo de Isi Logró una super negociación En un piso cerámico Que no puedes dejar pasar Con el metro cuadrado Desde 31,900 Para que aproveches De renovar tus espacios En los próximos días Sabemos que estás listo Para disfrutar Y ahorrar Y corre Porque las ofertas Van hasta el 9 de abril También puedes ingresar A www.isi.com.co Y recuerda Isi Donde se renueva tu hogar Saris ¿Tú en qué momento Caes en cuenta Que estás en depresión? Porque una vez Se siente mal No sé si con depresión Pues parto O ¿Cómo te das cuenta En realidad Que tienes que tener Hubo dos momentos Muy claves en mi vida Hubo un momento En el que Yo por decisión propia Decido ir donde el psiquiatra Y le digo Medícame Medícame Porque me han pasado Tantas cosas Que no tengo el control Para 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 asumir Todo lo que está pasando En mi vida Y necesito levantarme Porque tengo un hijo Porque tengo mi trabajo Porque me voy a volver a parar O sea Necesito que me ayudes Ese momento fue decisivo Y desde ahí Yo comencé mi tratamiento Conscientemente Y hasta el día de hoy Lo hago ¿Cierto? Feliz Vivo con mi sertralina Una diaria Alegría Paz No sé qué Pero también Le meto ejercicio Alimentación Me encanta ir a bailar O ir con mis amigas O dormir O sea Ya hago cosas por mí Pero El otro momento De mi vida Fue que Empezaron Con una situación familiar Y no Ella también tiene que tomar Esa pastilla ¿Pero quién dijo eso? Estábamos en una situación familiar Y alguien de mi familia Estaba pasando por Por algo muy fuerte En ese momento Lo medican a él Y entonces Dicen Es que ella también Tiene que tomar Porque es que es un tratamiento Familiar Y todos nos tenemos que ayudar Y yo Pero ¿Cómo así? Y entonces En ese momento Yo decía Entonces yo estoy loca Yo también me voy a ir a internar A una clínica O sea ¿Qué está pasando conmigo? Y yo le decía A mi pareja En ese momento Ayúdame Ayúdame Por favor O sea Ayúdame Que es que yo me estoy enloqueciendo Yo me voy a ir a internar Quédate con el niño Quédate con el niño Pero no era nada consciente O sea Yo no sabía Por qué lo estaba haciendo Ni sabía Qué estaba pasando en mi vida Y me estaba llevando A esa situación A sentirme insegura No a mano Valorada Enferma O sea En otra órbita Completamente diferente Entonces cuando yo sentí Que necesitaba medicarme Fue porque superé El primer momento Y en el segundo Tomé las fuerzas Y las riendas de mi vida Y dije Esto me va a hacer Más feliz Saris ¿Y cómo hiciste en la isla? Tú te vas para la isla Y nos entiendes Que no te daban El medicamento Que tú no necesitas O sí te lo dan Sí, claro No, no, no Ajá Imagínate Yo ya a los 15 días Ya era paz y amor todo Yo ya veía arcoíris Positos de colores Por eso decía Que era divino el paisaje Claro No me daban Si era una droga psiquiátrica Me daban mi sertralina Diario Y mi catapina De la noche Y me daban un pasito De coco con agua Y tú llorabas y todas alegaron el machete que no es que yo te van a alegar por un machete en serio, ustedes están peleando por eso la vida se vive más bonito cuando ya esas cosas no te importan, pero sí nunca faltó mi tratamiento psiquiátrico en la isla sino que ya como que la monotonía a mí, yo no soy una mujer competitiva en cosas físicas, o sea en pruebas, eso en mí no me... no te mueve hoy me voy a ganar la cura para comer una hamburguesa entonces yo me voy a nadar tres meses no, yo no quiero comer hamburguesa no, yo estoy muy bien, me como un patito de coco Ansela, yo sé, yo le regalo mi arroz pues, o sea yo no soy de esas personas competitivas yo soy competitiva en otras cosas y como que ya aprendí a llevar la vida y otra vez pero Sara, ¿por qué dijiste que sí? o sea, si es que era más o menos un poco lógico que te tocara hacer todas vainas terribles ¿por qué? dije que sí porque hace 10 años yo no aparecía en Televisión Nacional porque quería volver a decirle a la gente acá estoy esta es la Sara sin filtros esta es la Sara que ustedes conocieron en un reality o sea, esto es sin maquillaje esto es aguantando hambre no va a pasar nada malo conmigo no te voy a tratar mal o sea, recuerda a esa Sara, por favor acá estoy y si, ¿sí, un resultado que tú esperabas? o sea, ¿sí? ¿qué pasó después de eso? no, la gente me apoyó demasiado mensajes súper positivos y la convivencia las niñas allá fueron súper lindas conmigo o sea, muy bonito empezaron las ofertas laborales se movieron más sí, claro o sea, eso era lo que yo quería como que volví miradame aquí estoy sí, vení entonces como que por eso lo hice de verdad y no lo hice porque una cosa es llegar a todo un casting como presentando otra cosa es como participante y yo salí muy bien de la isla porque yo tenía un grupo de personas que estaban trabajando para nosotros los participantes y salir bien con ellos tratarlos bien y todo eso y salir por la puerta grande oye, yo ya no aguanto más me voy bien salida no te voy a renunciar espero que el día de mañana me tenga en cuenta para algo claro y pues eso Sara, esas pastillas que dices tú tú estás en un tratamiento ahorita y tienes un tratamiento encima ese tratamiento tiene un tiempo o sea, es decir cuánto tiempo más tienes que estar en ese ya me la bajaron el tratamiento por ejemplo el lunes tengo cita con el psiquiatra ¿cierto? porque yo de verdad ya es que lo bajar del todo o sea, del todo del todo porque yo tengo como un trauma con las pastillas y yo, o sea por una situación muy incómoda que tengo con mi familia con mi mamá y ella se vuelve pues como adicta a todas esas pastillas y yo no quiero o sea, en mi casa que yo tome una pastilla por el dolor de cabeza o sea, de verdad que a mí me angustia o sea, yo sé como que uy, no vas o sea, le escogí como como, no sé como un fastidio entonces estoy como que no quiero tomármelas más pero tampoco me las puedo quitar de una porque puede ser un o sea puede tener un efecto muy feo y eso pues es químico que de todas maneras está acostumbrado el cuerpo y hay que empezar a bajarle la dosis a bajarle la dosis hasta que ya por fin el cuerpo se acostumbre a que no la necesita aunque vas a tocar un tema delicado y digamos que íntimo para ti y acabas de explicar y decirle a tu mamá ¿qué le pasa a tu mamá? ¿qué tiene tu mamá? yo no sé qué le pasa a mi mamá ojalá yo supiera y pudiera entender su mente y su corazón es un algo muy duro que yo sé que a muchas personas les puede estar pasando pero yo creo que ella no encontró su motivación para vivir nunca o sea no nunca la encontró y de pronto ella cree que que en el cielo encontrará esa satisfacción y esa alegría del alma que es muy duro porque es que es muy uno no sabe ¿cierto? no entiende uno no entiende ella pues prácticamente ya se volvió adicta a unas pastillas para dormir y eso ha sido muy fuerte muy fuerte muy fuerte muy fuerte porque ella no le supo poner un límite aparte que me parece la irresponsabilidad de las EPS de nuestro país y de de los psiquiatras psicólogos porque ellos envían eso hoy está súper mal entonces tómatela y esos son opioides no sé algo así y ella empezó que con fibromialgia y empiezan a recetarla y empiezan a recetarla y empiezan entonces claro tu cuerpo se va acostumbrando acostumbrando se va intoxicando y se va volviendo adicto entonces mamá no lo supo controlar no lo supo controlar y ya ya está en un momento de su vida en que ya quiere eso y hay que dejarla hay que aceptarlo porque pues esa fue su decisión no ha sido capaz de salir y nos ya nos generó pues como que una enfermedad nosotros también como hijos como familia entonces hay que dejarla cuando esté como en en sus cinco sentidos como que aprovecharla ¿cierto? pero pues cuando no eh ya ya es súper duro porque a nosotros nos toca como prepararnos para lo que se viene ¿cierto? pero ella te dice que no quiere vivir más y ella te dice que está cansada sí 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 eran muchas veces y yo desde muy niña he escuchado que mi mamá ha dicho no quiero vivir o sea yo creo que desde los 13 años yo vengo escuchando eso ¿tú crees que eso de alguna manera te ha marcado Sara? aclaro muchísimo muchísimo yo creo que ha sido el momento o sea lo que yo te digo es lo que más frustración me ha generado en la vida o sea que tú no seas el motivo de vivir de tu mamá o sea porque es que pero también lo entendí como que no los hijos tampoco son el motivo para vivir de uno no tienes que vivir por uno entonces eso me hizo más fuerte Jaco tú tienes tu vida yo tengo mi vida tú quieres ser feliz yo voy a ser feliz entonces aprendí a diferenciar muchas cosas también fue un espejo muy fuerte y pero sí es una frustración muy grande porque tú siempre que estás mal buscas a tu mamá ¿cierto? y tú sales corriendo a tu mamá la mía está dormida ma bueno chao bueno bueno me ha estado dormida a hacer esto ah bueno entonces mañana hablamos ¿no tienes apoyo? ya se vuelve cansón o por ejemplo hoy recayó me la llevé a una clínica ¿si me entendés? entonces llega a una clínica ya me quiero ir ya y se va y nos deja ahí a los médicos y a mí como que ah bueno pues ya quiere ir ¿cómo hacemos? entonces los médicos salen y Sara no fue la decisión de ella yo ya quiere ir pues yo no la puedo amarrar si es un adulto y manejar un adulto o sea ya ya yo ya aprendí a soltar a soltar una relación amorosa una relación familiar una relación laboral hay personas que yo amo con mi vida pero que son tóxicas para mi entorno y uno tiene que tomar una distancia para uno poder ser feliz y para que el entorno que yo le esté brindando a mi hijo sea ameno y sea muy diferente a lo que yo esté viviendo allá Saris con todo esto que estás contando la pregunta es ¿tú crees que tu fe te ha salvado? sí mi fe me ha salvado sí la fe me ha salvado ¿siempre has sido una mujer que se ha enfermado a abrir? sí desde los 13 años porque mi mamá estaba en este proceso desde los 13 años y ha sufrido mucho y yo a los 13 años me encontraba y decía no vas a dejar perderme o sea virgencita cuídame vos sos mi mamá no 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 me quiero prostituir no quiero que me hagan daño llévame por los caminos del bien por favor o sea llévame a brillar de otra manera pero no no me lleves por los caminos malos entonces yo sé que la fe y que Dios dice que me ha cuidado Sara después de de todo esta agua que ha corrido debajo después de todas las experiencias como empresaria como figura pública ¿cuáles son tus sueños hoy Sara? ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres lograr hoy? yo lo estaba pensando hace como ocho días entonces primero pues que Jacob crezca y tenga la edad suficiente para que él tome sus propias decisiones es mi único sueño en este momento sí que sea un buen hombre en este momento después bueno quiero villazarita si como si quiero villazarita yo quiero una finquita donde yo tenga muchos animales tengo una gallina un cerdo por favor sí haz una piscinita para ir eso sí no mucho o sea un chiquito un chiquito eso que tenga no mentiras una piscina de mi mamá que tenga varias habitaciones para que llegue todo el mundo o sea sí que no que tenga una fondita paisa y bueno eso quiero y después coger una mochila irme a viajar y ayudar a quien lo necesite o sea si me quiero ir a la conchinchina porque me necesitan yo no sé para ir a hacer una misión en la vida me quiero ir a viajar ya o sea o sea tirarle piedras a los que cazan ballenas y llanzazo punto ya cogerme una moña y hola como le llamo señor vamos a poner una cerveza ay hoy hice un amigo el que está muero bueno ya me habrá dicho volví y al otro y así eso quiero vivir ¿Has pensado en algún momento en ver la charla de todas estas experiencias que has tenido? sí 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 claro yo quiero yo quiero hacer ya mis charlas ir por el mundo haciendo mis charlas y todo eso pero me tengo que preparar bien porque es que eso es una responsabilidad muy grande yo puedo contar a través de mi experiencia pero yo no sé a quién le esté tocando mi historia entonces es como que no sé educarme como pulirme en muchas cosas para saber cómo cómo eso le puede transmitir a muchas personas Sara ¿no quieres volver a la televisión? sí ¿sí quieres? sí sí quiero volver ¿quieres volver a presentar? ¿quieres volver aquí? quiero un formato lo voy a hacer quiero presentar un reality me encantaría presentar un reality apoyar como la gente como como no sé pero algo bonito o sea no 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 me gustaría los matutinos pues ya no me veo viviendo en Bogotá la verdad no no dejarías Medellín no no dejaría Medellín iría como por temporadas y en algún momento sí me gustaría irme a vivir a Miami ¿quieres vivir por fuera? sí me gustaría un tiempo para que mi hijo aprenda inglés y mi hijo nació en Estados Unidos entonces me gustaría mucho irme un tiempo a Miami a hacer un matutino allá acá en Colombia no me gustaría un matutino pero sí me gustaría presentar un reality acá ok que sea algo que tú puedas medir en tiempo y que puedas volver estar con tu hijo Sara hay cosas de tu vida que tú no has contado nunca que solamente le cuentas a tus círculos cercanos o tus círculos cercanos sabe de esos temas y me parece que son súper poderosos algún día quisieras compartir o algún día tienes pensado compartir esas historias sí tenemos pensado sacar un libro la vida de Sara desde los 13 años ha sido una vida muy bonita ha sido me pongo hasta no creo que eso me esté pasando en este momento te lo juro sí y en este lugar uy no pues sentí como una fuerza muy fuerte porque nunca había hablado de esto y sí yo quiero contar un libro un libro que es que es una historia muy muy bonita yo no sé Sara yo sé parte de esa historia y yo te puedo decir hoy que sí puedes hacer el libro y sé que va a ser muy poderoso muy poderoso porque va a ayudar a mucha gente y va a abrirle la mente a mucha gente pero qué tal si te propusieran hacer una serie ¿la harías? sí sería el sueño de tu vida sería el sueño de mi vida y yo lo he soñado y me encantaría yo yo tengo mucho por contar porque en mi vida se ha vivido la pobreza la riqueza o sea yo viví en la o sea se quiera en Shanghai o sea yo salí de eso era Futurama niñas o también vengo de San Javier donde me tocaba agacharme porque las balas no nos pasaran en la operación Orión o sea una vuelta pero y entonces cosas que a los 13 años yo era mesera a los 17 años yo era mesera pero también estaba haciendo radio mis cosas la historia de amor que yo tuve con un cantante con un futbolista también estuve metida en temas que con el hijo de yo no sé quién cosas que pues pucha es una serie yo a veces me pregunto y yo ay ¿entonces qué capítulo viene ahora señor? pues decime pues y entonces pues yo también me siento yo me siento como que entonces o sea yo a veces les creo a mi madre y yo tú puedes creer esto entonces tú puedes creer que eso me esté pasando a mí y yo no Sarita yo creo que tú eres un testimonio de mí en todo en ti en la frase o sea creo que creo que han pasado un millón de cosas por tu vida y sabes que creo en la serie yo creo que uno está acostumbrado a ver las series de las personas que ya son mucho mayores que tú una persona que ya supuestamente ha vivido pero tú te aseguro que tú te aseguro que tú has vivido más que cualquiera y esa es la otra que la podrías protagonizar tú o sea ella misma puede contar su historia y es una historia poderosísima o sea ojalá yo pudiera ojalá yo pudiera decirlo pero bueno ahí les dejo hay les dejo señores productores señores escritores señores guionistas libretistas y todo o sea de verdad cuando yo les diga Karen ¿cuál es tu mensaje para la gente que como tú tiene y como el ave fénix que cae y tiene que levantarse de nuevo ¿cuál es el mensaje para la gente que está pasando una situación como la tuya que uno pensaría y casi siempre la gente dice no a veces a las celebridades nunca les pasa y pasó o alguien que se siente identificado con ella en este momento que está allá entre las cobijas y por cosas de la vida le haya llegado esta entrevista y esté viéndolo primero que la maldad en este mundo terrenal existe o sea la maldad existe el odio te va a llevar a hacer cosas que tú no vas a saber porque las estás haciendo pero que el amor también te va a hacer llevar y hacer cosas que tú no te imaginas tan bien porque las estás haciendo el odio el amor son las dos fuerzas más fuertes que mueven nuestro mundo nuestro cuerpo y todo tú verás de que te dejas llevar si te dejas llevar por amor y pecas por amor o te dejas llevar por odio y pecas por odio o sea tú decides cuando te levantas con amor créeme que Dios a mí me salvó la vida no una dos tres veces me la ha salvado y me la va a seguir salvando porque nada en el nombre de Dios me va a tocar ni va a dañar mi familia ni mi salud ni mi trabajo ni mi imagen de nuevo entonces si alguien está pasando un momento muy tormentoso de su vida si cree que se le vino el mundo encima solamente de rodillas créeme que Dios se va a volver a parar y te va a fortalecer en absolutamente todo yo fui la novia tóxica de esta relación yo fui el amigo la amiga tóxica que la estudia todos los días a toda hora y nos lo mirábamos y aquí nos sentamos es que a mí no me gusta la línea nada y yo soy como pero yo ¿qué voy a decir? ah ¿qué voy a decir? y creo que esto es la novia tóxica de esta relación y primero lo logré no quiere decir que estén alimentando pues a los novios tóxicos no siempre lo van a lograr pero lo logré y la verdad vale una pena Sarita gracias por abrirme las puertas de este espacio y lindísimo que además tienen que venir a visitarse están en Medellín y si vienen de visita también hay que venir hasta acá porque no solamente es lindo pues en su planta física todo lo que hacen aquí lo hacen con amor con dedicación con profesionalismo y si quieren ponerse igual de lindas a Sara hay que venir a Sara un beauty salón gracias a ustedes por acompañarnos siempre Cris gracias gracias a ustedes gracias a ustedes yo feliz de estar acá también chao chicos nos vemos en otra chao gracias chau 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 Gracias por ver el video.